Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Salom hermanos y hermanas, bienvenidos a este viernes 24 de septiembre del 2021 del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que hemos escuchado del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Lo conocemos desde el Evangelio de San Marcos, que también nos ofrece este episodio con varios detalles. Nos da incluso el lugar donde es la escena de la pregunta de Jesús a los discípulos. La encuesta, que primero empieza preguntando, ¿Quién dice la gente que soy yo? En Cesarea de Filipo, según el Evangelio de Marcos. Y decíamos que el punto de partida de Marcos es Cesarea de Filipo, porque ahí se levantaba uno de los santuarios más famosos para los romanos, que daban culto a las divinidades romanas. Ahí Jesús quiere que los discípulos y los apóstoles y los que han creído en Él, definan desde su perspectiva propia, desde su propia experiencia, ¿Quién es Jesús? La encuesta resulta ser un rotundo fracaso. La gente no reconoce a Jesús como Mesías. La respuesta que recogieron los apóstoles es, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algún profeta que ha vuelto a la vida, pero nada más. Igual, Lucas, el pasaje que nos ofrece hoy, nos ha dicho, la gente no ha definido que tú eres el Mesías. Solamente lo define el que ha estado con Jesús, el que lo conoce. Y Pedro responde representando a la comunidad eclesial, a la comunidad primitiva. Pedro responde, tú eres el Mesías, la confesión de Pedro. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro responde, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. La razón, tanto de Lucas como de Marcos, Jesús pide a los discípulos que no se lo digan a nadie, porque reconocer a Jesús como Mesías no es simplemente repetir una confesión de fe ajena, sino quiere Jesús, que el discípulo, que el apóstol confiese a Jesús porque lo ha experimentado, porque conoce quién es. No por repetir, porque lo oyó de otros, porque lo heredó incluso de la familia. Imaginémonos si hoy el Señor nos hace esa pregunta a nosotros los católicos. Tú, ¿Quién dices que soy yo? ¿Me conoces? Para poder decir quién soy yo para ti, encontraríamos respuestas tan contrastadas que algunos dirían, pues porque lo oí de mi abuela, de mi bisabuela, que era catoliquísima, que iba mucho a la iglesia, que rezaba mucho, que era bueno de todo lo que es católico. Cosas buenas, por supuesto, pero no es suficiente. Dice, ¿Tú qué dices? A nadie casi le preocupa conocer quién es Jesús. Hace cosas, rezos, novenarios, cosas que son buenas, claro. Pero dar razón de nuestra fe, dar razón de lo que es y significa la fuerza del resucitado en nuestra propia vida, es difícil. Jesús no quiere que nadie se confunda. Por eso dice, no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque quiere que cada quien dé cuenta, dé razón de quién es Cristo para él o para ella. Enseguida viene el anuncio de la pasión. Este Mesías no da garantías de ser alguien que traiga la vida fácil, las cosas resueltas. No, no es para eso. Es alguien que nos invitará a acompañarlo hasta el Calvario, a asumir la cruz a cuestas, a llegar hasta el lugar del dolor, del sufrimiento, de la donación, de la renuncia. Por eso dice, no se lo digan a nadie. Que cada quien haga una opción después de haber conocido quién es él. Shalom hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario.